Trabajadores del Hospital General de Jerez tomaron las instalaciones de ese espacio y exigieron la institución de la directora Margarita Ramírez Escobedo. Norma Castorena, lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 39, informó que no cesarán hasta que sean escuchados y atiendan su solicitud. La representante de los trabajadores expuso que la consulta externa se reanudó y el servicio de urgencias nunca dejó de dar, ya que la población no tiene la culpa de la falta de decisión de una persona. Los trabajadores ya expresaron, ya se le dijo al doctor que nuestra petición es la destitución de la doctora Angélica, no hay más, no se levanta ningún movimiento. Nosotros únicamente lo que estamos cuidando o procurando es que no vaya a haber algún paciente que se quede sin atención porque eso es lo que nosotros no tenemos. Aquí se está atendiendo hospital, se está atendiendo urgencias, se está atendiendo consulta externa, se va a dar ahorita la consulta externa rápido y lo volvemos a plantar afuera porque nosotros no estamos deteniendo la consulta ni la atención. Norma Castorena informó que el movimiento continuará hasta que se destituya la directora y están recibiendo mensajes de apoyo de los hospitales de Fresnillo y Zacatecas, cuyo personal también está dispuesto a hacer los plantones en dichos lugares. Estamos recibiendo ya mensajes de los otros hospitales, de Hospital Fresnillo, de Zacatecas, manifestándonos el respaldo y el apoyo para que si esto sigue, que ellos también allá están dispuestos a hacer plantones en apoyo al final general que es porque la problemática existe ya en varios lados, solo que a veces la gente no se anima a hablar por el temor a las represalias. Ahorita inclusive, aunque muchísima gente habló, hubo quien no habló porque la doctora estaba presente. Yo sé, créanme que es una situación ya incómoda con la doctora Margarita, creo que este es un tema de dignidad, yo siento que ella ya debería presentar su renuncia y evitarse este tipo de cosas. Los trabajadores exigieron que se atiendan las necesidades de salud que tienen en el hospital, tales como equipo de rayos X, medicamento, reparación de equipo, entre otras cosas, situación que ignoró la directora. Desde Radio UDG en Colotlán, Isela Gamboa.